A un paso de alcanzar los 10.000 contagios acumulados de COVID-19 se encuentra Quintana Roo, quien al córter este 26 de agosto tuvo un repunte de casos al reportar 133 contagios y 20 decesos en las últimas 24 horas. Es así como acumula 9.994 positivos, 6.304 recuperados y 1.360 defunciones, en tanto que 1.896 permanecen en aislamiento social, 434 personas están en hospitalización y 706 en estudio. De los nuevos contagios, la mayoría se registran en Otompe Blanco con 65, seguido de Benito Juárez con 34 y 13 decesos, en tanto que Solidaridad tiene 9 positivos y 2 decesos. Cozumel, por su parte, tiene 8 contagios y una defunción, siendo los municipios más representativos. Respecto a la velocidad de crecimiento, esta se mantiene al 0.5 en el norte y al 0.9 en el sur, mientras que la ocupación hospitalaria está al 57% en Cozumel, al 34% en Solidaridad, al 33% en Otompe Blanco, al 23% en Benito Juárez, al 22% en Felipe Carrillo Puerto y al 14% en Tulum. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.